Ya le damos la bienvenida, aquí hay informadísimas al ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a la radio y al canal del ECO, Andrea y Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien, gracias por atendernos, Oscar. No, por favor. Bueno, a ver, tenemos entendido que en el marco de todos los encuentros que se dan por Marcos Ciudades tuvieron el pasado viernes allí una conferencia con esta modalidad de videollamada con la temática o el eje puesto en la juventud. ¿Cuál es un poco el espíritu de, bueno, de reflotar estas reuniones y cuál es la importancia, Oscar, de hacer pie precisamente, bueno, en este grupo etario? Bueno, en realidad el Marcos Ciudades, la red de Marcos Ciudades tiene una unidad temática que trata todos los temas de juventud, que hoy tiene la coordinación la Ciudad de la Paz de Bolivia y conjuntamente también acompaña y colabora con quien tiene a cargo la unidad temática de juventud. Y la verdad que se han planteado desde hace ya unos meses la posibilidad de, y en este marco de la pandemia, empezar a construir un espacio de diálogo de la juventud de América Latina. Y bueno, en ese marco se han dado varios encuentros, y este, que fue la semana pasada, tenía que ver con la mirada de los jóvenes hacia el 2030. La verdad que es una convocatoria muy importante, por el momento hubo más de 450 jóvenes conectados en forma simultánea, con distintas miradas, y bueno, hubo algunos expositores, a mí en mi caso, como jefe de gabinete de la ciudad de Tandil, me tocó hacer la apertura, y la verdad que es un... y después me quedé participando durante una hora y media, más o menos que duró la reunión, y la verdad que hubo exposiciones muy interesantes, y ahora en la próxima, bueno, vamos a... en la pasada participó como uno de los expositores, fue Mariano Martín, nuestro director de juventud, y en la próxima, el cierre lo hace el doctor Matías Tringler, también hablando sobre la problemática de la pandemia. La verdad que nos parece súper interesante, fundamentalmente porque hay una mirada de conjunto de todos los jóvenes de América Latina, y poder hacer un intercambio de las situaciones y la vivencia de cada una de las ciudades, de las regiones. Oscar, cuando hablamos de jóvenes y de juventud, ¿entre qué rango de edades nos estamos refiriendo, o hasta qué edad consideramos jóvenes? Hasta los 30 años. Bien. Ese es el rango etario. De cualquier manera, digo, como es una mirada propositiva, si hay alguien que tiene un poco más de edad... Claro. Ahora, ¿sobre qué ejes, Oscar? ¿Esas miradas se dan específicamente en algunos ejes temáticos de trabajo? Sí, sí, se han dado ejes temáticos, yo ahora no tengo las anteriores, esta era la mirada de los jóvenes, y cómo focalizar las acciones del gobierno dentro de los 17 ejes de los ODS, que se plantean el cumplimiento de esos 17 objetivos de desarrollo sustentable hacia el 2030. Y después, bueno, ha habido otras, tres reuniones anteriores, y la verdad no me acuerdo de la temática, y la próxima sí sé que es salud. Bien. ¿Se ha tratado el tema de la pandemia, de cómo ha influido, sobre todo, en acciones que han sido cortadas, que no han podido ser continuadas, trabajos que se han visto deteriorados, en toda la parte psicológica que ha influido, de acuerdo a los que estamos escuchando, de psicólogos, terapistas, gente que está estudiando y entiende el tema, hablando incluso del propio Facundo Manes, del daño que ha hecho esta pandemia en lo psicológico, que más del 60% de los jóvenes se sienten con depresión? Sí, se ha tocado el tema, se tocó porque es un tema, digamos, transversal, cualquiera se eleje, de cualquier manera se va a hacer foco en la próxima reunión, en el tema de salud, y cómo la pandemia ha afectado al colectivo joven. Sí, he participado de algunas reuniones, inclusive el doctor Manes participé, donde, bueno, dio a conocer algún trabajo ya científico que hay, de cómo ha impactado en el colectivo juvenil el tema de la pandemia, sobre todo porque creo que los jóvenes, sobre todo después que terminan el ciclo secundario, empiezan de alguna manera a construir su propia identidad y su propio trayecto de formación para la vida, ya sea estudiando, trabajando, capacitándose, y la verdad que me pasa porque tengo hijos en esa edad que ven con dificultad el futuro, con mucha incertidumbre, respecto a cuál va a ser el desarrollo de ellos en estos próximos años que se avecinan, y la verdad haber perdido, como lo hemos perdido todos, pero digo algunos con distintas actividades, o trabajos, o desafíos, pero los jóvenes en general es como que han visto perder un año de su vida, porque se han visto interrumpidas sus actividades educativas, de formación, inclusive la terminalidad de algunos ciclos, como el ciclo secundario, el primario, que sobre todo el secundario, donde se cambia mucho la modalidad de vida. Claro, claro. Ahora, perdón Oscar, pero con esta mirada puesta, decía, al 2030, ha puesto de alguna manera estas herramientas que se empezaron a implementar en el mundo laboral y hasta social en cada núcleo, estas herramientas que se tuvieron que desplegar un poco de manera bastante rápida con el tema del COVID, digo, ¿se piensa al 2030 en todo lo que es, bueno, teletrabajo? O sea, ¿ya está todo más orientado a esto? Sí, en realidad, los jóvenes lo que reclaman y proponen es que, digamos, ¿por qué? Un poco porque pensando, digo, cuando los más adultos o los adultos decimos, bueno, la juventud es el futuro, la verdad que la juventud hoy es el presente, digamos, tenemos que pensar en una juventud que se esté formando para ser los futuros dirigentes del país, de la ciudad, de la provincia, y lo que piden los jóvenes es que todas las políticas públicas que se desarrollen tanto en el territorio como en la nación o en la provincia o en la América Latina, que este es el encuadre que se les trata de dar, es que se tenga una mirada de los jóvenes en el desarrollo de esas políticas, porque en definitiva van a ser hacia quienes van a impactar esta política de mediano o largo plazo. Entonces, nosotros también en el gobierno local estamos haciendo un ejercicio de esa situación, de hecho hoy tenemos una reunión de gabinete donde el tema exclusivo va a ser cómo incorporar la mirada de los jóvenes en las estrategias del desarrollo de las políticas públicas en las ciudades. Y para esto van a convocar, tienen pensado convocar jóvenes de qué lugares, con qué orientación, o hacer un mix de, no sé, de artistas, deportistas, jóvenes con inclinaciones científicas, ¿qué idea tienen, Oscar? En principio vamos a trabajar con los jóvenes que tenemos incorporados al gobierno, que son muchos, nosotros tenemos mucha juventud incorporada al gobierno, te diría que somos pocos los viejitos que vamos quedando, ya hay una generación joven que está muy preparada, con mucha formación, con mucha militancia, digamos, interesada en los problemas de la ciudad, entonces primero vamos a empezar a hacer un ejercicio interno con los jóvenes que hoy integran la estructura del gobierno y seguramente luego se irán incorporando distintos actores de la vida juvenil que quieran participar en este observatorio de políticas públicas juveniles. Claro, porque a veces el mismo joven que ya está en la política puede llegar a estar un poco, no sé si la palabra es contaminado, pero un poco, digamos, ayornado a lo que pretende la política, ¿no? ¿Por qué contaminado? Suena feo esa palabra. Sí, sí, suena feo, pero por ahí... ¿Por qué contaminado? Claro, no, no es la palabra, a ver, ayúdame, Oscar, como que está, se inmiscuye en cosas que ya la política tiene a lo mejor preestablecidas. A mí me parece súper válido un joven que se interese en la política. Sí, claro. Y que quiera participar... Por eso está bueno este mix, Oscar, del joven que está en la política, que ya tiene algo preestablecido, que ya tiene algo preestructurado, y otro que viene de afuera, que a lo mejor viene con ideas muy buenas, pero tampoco es posible llevarlas a cabo. Entonces, ese mix también está bueno. Lo que pasa es que las estructuras políticas, digamos, no digo a nivel provincial y a nivel nacional, porque no lo conozco y creo que es más dificultoso, pero las estructuras políticas locales, en cualquier partido, digo, tienen las puertas abiertas para recepcionar cualquier joven que tenga inquietudes de la política pública o de la participación. A mí me parece que lo que hay que incentivar a los jóvenes es la participación, aunque no sea en los partidos políticos, en una cooperadora de una escuela, en una asociación civil, digamos, en cualquier institución que le permita ponerse en el lugar del otro y construir no solo para él, sino para los demás. Y me parece que esas son las formas, y la verdad que más allá de las invitaciones que uno puede hacer, también tiene que estar la iniciativa del joven que le interese este tipo de cosas. Por ahí sí puedo coincidir un poco con vos, esto de las contaminaciones, que uno por ahí no ve en el orden nacional demasiados ejemplos que lo entusiasmen, pero digo, hay luchas, muchas luchas por fuera de la política, y creo que los jóvenes con las cuestiones que están relacionadas al aborto, cuestiones que, muchas cuestiones, digamos, las cuestiones de género, hay mucha participación juvenil de muchos actores muy importantes, indudablemente cuando haya una propuesta que les pueda interesar y que se sientan escuchados, seguramente van a acudir por su propia naturaleza. Y que sea un mix, ¿no? También con esto con la gente que tiene más experiencia, tampoco dejarlos de lado, a mí me gusta siempre ese mix, ¿no? De ideas nuevas, con ideas de gente que por ahí tiene más experiencia y sabe porque tiene un camino allanado. Por supuesto, claro. Seguro. Oscar, vamos a recordar que estamos dialogando con el jefe de Gabinete Municipal, Oscar Terucci, lo sacamos de este tema para meterlo un poquito más en lo coyuntural, hoy pudimos hablar también aquí en este medio con el Intendente, y por ahí no tocamos explícitamente todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando con la localidad de Azul, se habla de que el contagio que por ahí también nos puso en alerta aquí en la ciudad, en realidad era un contagiado de Tandil que fue azul y diseminó el virus. ¿Qué está pasando con estas cuestiones, Oscar? ¿Por qué estamos hoy debatiendo estas situaciones? No, hombre, creo que el debate lo pone manifiesto el secretario de Gobierno de Azul, que creo que hace una lectura equivocada del tema. Digamos, con solo ver la estadística de los casos positivos o activos que tiene cada ciudad, evidentemente queda claro que el contagio, el señor cuando se fue de acá y luego cuando dio positivo se hicieron todos los hisopados de la gente que había estado con él antes de viajar a Azul, todos dieron negativo. O sea que el señor o el guardia cárcel este que fue de Tandil hacia Azul, de Tandil no salió contagiado, porque si no sus contactos más estrechos habrían dado positivo. Hubiesen dado positivo acá, claro. Negativo. Y además que está claro que Azul tiene una circulación interna del virus y que también no la tiene por la cantidad de casos, por la situación epidemiológica que vive cada ciudad. Así que, digo, más allá de que no sé cuál es su pretensión en plantear esto, claramente la estadística de los estudios que se han hecho de COVID y evidencian que el señor se ha contagiado o en Azul en la penitenciaría con algún otro policía. Creo que hay un compañero de él también que está contagiado, que pertenecía al mismo grupo de la penitenciaría. Así que, bueno, creo que no hay mucho para aportar ahí. Sí, estos temas pueden afectar, digamos, la armonía que hay con otros intendentes en la región o no, porque, bueno, la barría también en algún momento cuando nosotros aquí dispusimos que, bueno, las personas que llegaban de ese distrito tenían que hacer cuarentena, tampoco les gustó mucho. ¿Cómo están las relaciones más allá de esto? No, están muy bien. Yo no hablo con el intendente de la barría, pero sí hablo con su secretario de gobierno, con Hilario Gali. Hablo, esta semana he hablado dos o tres veces. La verdad que las relaciones son buenas. Cada uno trata de, por supuesto, con fundamentos y con cuestiones lógicas desde el punto de vista sanitario. Nosotros no de, digamos, el Poder Ejecutivo, ni siquiera el presidente del Sistema Integrado de Salud, define cuáles son las ciudades con brote activo de COVID-19, digamos. Esto lo define el Comité Científico, que en nuestro caso está conformado por infectólogo del sistema público, pero también del sistema privado. Ahí hay una independencia total del Comité Científico, y nosotros, por supuesto, que respetamos las recomendaciones que el Comité da todos los días. Y bueno, la verdad que todas las ciudades han dispuesto de alguna manera un entramado de organización para contener el ingreso de personas de ciudades que vienen complicadas. Y en este caso, nuestros vecinos están complicados. Lo que hace también es tratar de reembargar la salud de sus propios vecinos, tomando determinadas medidas, por ahí pueden resultar no simpáticas. Ahora, nadie que tenga que hacer un tratamiento médico sugerido y pautado, va a quedar fuera de también y no se va a poder atender. Bien, lógico. Eso quedó claro, ¿verdad? Ahora, bueno, Azul nos señala con el dedito, en esto que digo que estamos haciendo todo este tiempo de cuarentena, señalar todo el tiempo con el dedito al otro. Fue un poco lo que hizo el Intendente Azul, ¿no? Como endilgarnos que por culpa nuestra, de nuestra ciudad, bueno, ellos comenzaban con el caso cero allí en la penitenciaría. ¿Tú trajo alguna otra complicación? A ver, hoy hablé con, hoy a la mañana hablé con un colega de ustedes de la ciudad de Abauch, porque tenían que venir a cerrar una operación acá y me preguntaba cómo podía ser. Y la verdad que el tiempo me reconoció que hay gente que saca turnos para venir al médico y no viene a ese turno al médico y viene a hacer otras cosas en la ciudad. Entonces, digo, también hay de todo. Uno tiene que tratar de sostener y la verdad que vamos a la responsabilidad de la responsabilidad individual. Claro, no es fácil, a ver, si en un control alguien dice que viene a una cosa y viene a otra o miente de la ciudad de procedencia, la verdad que acá estamos un poco, como decías vos, en la responsabilidad individual, porque todos conocemos a alguien que viene de alguna ciudad que no es la que corresponde. Pero bueno, es casi imposible tener el control absoluto. También se dio la semana, el fin de semana pasado, de alguien que dijo que salió con un permiso de explotación agropecuaria, que fue con sus dos hijos a comer un asado ayacucho, con gente de Buenos Aires, de Mar del Plata, y vino contagiado de él y sus dos hijos. ¿Cómo está esa situación ya que la mencionas, Oscar? Porque tengo entendido, tenemos entendido que se han negado a dar más datos de personas que podrían haber estado compartiendo ese u otros momentos. No, tengo entendido, mirá, tengo entendido que se han testeado todos los contactos y se sintieron todos negativos, por suerte. Creo que la situación nuevamente, digamos, nosotros tuvimos algunos días de mucha incertidumbre por lo del señor que había estado internado en la clínica de Chacabuco, su mujer que trabajaba en el sanatorio también, se han hecho todos los rastreos, estrechos contactos y todos han dado negativo, lo cual nos da cierta tranquilidad y nos pone nuevamente en una situación, se diría que controlada. Pero bueno, de cualquier manera, digo, hay situaciones que son imposibles de manejar y la verdad que da mucha bronca que después de hacer tantos esfuerzos como comunidad y con la cantidad de gente que está trabajando en los puestos sanitarios, de día, de noche, con frío, con lluvia, con viento, que pasen estas cosas, realmente da mucha bronca. A esta persona en particular, bueno, le han realizado una denuncia penal. ¿Tandil también piensa actuar de la misma manera? Sí, 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 ya hay acciones en curso, no te podría decir cuáles, pero sí hay acciones en curso. Claro, vamos a recordar que la acción penal no es por haberse contagiado, porque eso sería estigmatizar al paciente, sino por haber incumplido la norma, que es la de irse con un permiso a una cosa y fue a otra. Exactamente. Oscar, ¿te arrepentiste de esas palabras que no sé si te llamaron la atención? ¿Dijiste después de 150 días, ningún decreto nos puede decir lo que tenemos que hacer? No, no me arrepiento, porque la verdad que fue dicho en un contexto que me parecía que fue casi aclaratorio. Claro. Si mañana, después de 150 días, 160, que dirían ahora no sé cuánto, tuviese que salir un decreto diciendo que usemos barnijo. O sea, yo no me referí enfrentándome a la decisión del presidente, sino que me parecía innecesario que tenga que sacar un DNU el presidente para marcar determinadas cuestiones. Quizá todos los ciudadanos de nuestro territorio deberían saber cuáles son las cosas que tiene que hacer o las que tiene que no hacer. O sea, la verdad considero que fue sacado de contexto y sinceramente si uno lee tenidamente la nota, queda claro cuál fue el espíritu de lo que dije. Bien. Oscar, bueno, quedan muchas cosas para preguntar porque nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Le queremos agradecer muchísimo aquí por este paso por la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Oscar Teruji, jefe de gabinete del municipio, bueno, pasó aquí por Informadísimas, por la radio y el canal, dando cuenta de varios temas. Por ahí lo último era lo más coyuntural y el tema también importante, ¿no? A largo plazo, estos jóvenes, ¿cómo piensan a 2030 en el marco de, bueno, todo lo que se desarrolla a través de las reuniones, hoy virtuales, donde están, bueno, todas las mercociudades, la red de mercociudades? Exactamente.